Hola vikingos, ¿cómo están? El día de hoy nos toca hacer una reseña y es de un libro que amé que es Amanecer Rojo de Pierce Brown Muchas gracias a Editorial Océano por haberme mandado este libro y antes de empezar yo sé lo que tal vez muchos de ustedes están pensando Vikinga, yo no leo juvenil ¿Distopías? Amigos, si están dispuestos a darle aunque sea una oportunidad a una distopía, tienen que hacerlo con Amanecer Rojo la verdad es que no es que vayan a encontrar algo que no haya en otras distopías, pero está tan bien desarrollada que es increíble, de verdad, a mí me voló la cabeza Quiero contarles de la trama, pero no quiero hacerles muchos detalles porque no quiero cometer ningún spoiler entonces solo les voy a dar unas líneas generales y espero convencerlos de que le den una oportunidad a este magnífico libro La historia empieza con un chico llamado Darrow Darrow es parte de una casta que son los rojos en esta sociedad las castas están organizadas por colores entonces muy abajo tenemos a los rojos a los cafés a los rosas y cada uno tiene como sus digamos acciones asignadas los rojos son mineros los rosas son los que dan placer y así los cafés me parece que son los que se dedican más como a cuestiones de servidumbre y bueno así seguimos con muchos muchos colores tenemos los verdes que son los de la tecnología tenemos los azules que son los que se dedican a explorar el espacio y tenemos hasta arriba de todo esto a los dorados los dorados por supuesto son los que tienen sometidos a todos los otros colores y son prácticamente dioses ¿no? entonces Darrow es de los rojos y no solo de los rojos de los rojos inferiores y este chico pues vive en Marte y en Marte él está en una mina de helio es súper bueno taladrando y sacando este este gas y pues así pasa sus días obviamente con muchas injusticias pasando pues hambre y penurias y demás y él está casado desde los 16 años está casado por lo mismo que imagínense teniendo una expectativa de vida tan baja los rojos por esta vida tan horrible que llevan que se casaron muy jóvenes su esposa tiene esta idea de que siempre puede haber algo más de que no es justo como los tratan los dorados y ella está dispuesta pues a luchar por esto Darrow es mucho más pues conformista digámoslo pero las situaciones se van a acomodar de un modo que Darrow se da cuenta de que su esposa pues tiene razón entonces no les quiero contar cómo pero el chiste es que nuestro personaje principal se va a lograr infiltrar entre los dorados y así va a empezar la parte más brutal de este libro porque tampoco es como que ser dorado sea tan fácil si tal vez son muy ricos y mimados pero para llegar a donde Darrow quiere estar que es hasta arriba para subvertir el sistema desde dentro tienen que pasar varias pruebas aquí es en donde se pone un poco lo que yo diría como una mezcla entre Hunger Games y Percy Jackson muy brutal sé que tal vez suena un poco bizarro eso pero esos eran como los libros en los cuales yo pensaba mientras lo leía y entonces Darrow va a estar hombro con hombro con estos dorados en una competencia por sobrevivir realmente y por demostrar quién es el más rudo de los rudos y el más inteligente de los inteligentes y demás y entonces se va a volver fascinante la historia que nos va mostrando el autor como les digo eso es lo único que les puedo decir ya sea muy 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 grandes rasgos la sociedad está tan bien construida a mí me encantó me encantó me fascinaron hay unos que son los violetas que son como los que están locos porque son súper creativos y así están los grises que son los que imparten justicia pero como a un nivel judicial un poco más bajo porque después hay los blancos que son como los de justicia más noble no sé bien cómo explicarles tienen que leerlo en verdad les garantizo que no lo van a soltar la primera parte del libro es tal vez la más lenta pero funciona muy bien para describirnos al personaje para presentarnos su entorno y para que después cuando él se da cuenta de lo que en verdad este gobierno le ha estado ocultando sea shock para el personaje y shock para nosotros en serio no me puedo cansar de recomendárselos como les digo si están dispuestos a darle la oportunidad a una distopía juvenil que sea Amanecer Rojo no se van a arrepentir de ello sé que puede imponer porque está algo gordo pero les juro que yo no podía parar de leerlo así o sea me lo eché súper súper rápido y sí tristemente son tres partes así que vamos a tener que esperar para que salgan las demás Golden Sun que es la que sigue o sea Hijo Dorado ya está disponible creo que en España ya está en español no podría firmarlo pero eso quiere decir que ojalá muy pronto lo tengamos aquí porque el libro si bien puede leerse casi como algo autoconclusivo porque no es de esos que se queda así en el súper cliffhanger sí te dan ganas de saber qué va a pasar entonces se los recomiendo muchísimo si ya lo leyeron cuéntenme o si no les gustó díganme por qué no les gustó les mando un beso y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima